Mujeriego que andaba enamorando a las mujeres Nos encontramos en uno de los principales pasillos Donde vamos a dar el recorrido para mostrarles todo lo que hay aquí en la Feria de Colima 2022 Y acompáñenos Nos encontramos con mi amigo Domingo y nos va a explicar un poquito de lo que vende Mi nombre es Domingo, como dicen mis amigos aquí de presentación Estamos vendiendo playeras de tipo de deportistas Que tenemos aquí el costo muy bajo, como 150 cada una playera Tenemos sudaderas, tenemos pan, también tenemos algo tácticos Como chalecos, como cascos, etc. Aquí también, pero mirarlo para acá Aquí tenemos más cosas hasta allá Playera barato, oferta de 200 pesos para los jóvenes Aquí también, mira, por los adultos, 220 Se acerca con nosotros, por favor, para comprar con nosotros Es una gran oportunidad Si usted está aquí con nosotros para patronar nuestro negocio La verdad, te lo agradezco mucho, 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 gracias Bienvenido Muchas gracias, compito Domingo ¿A qué hora abres y a qué hora cierras, más o menos? Aquí, porque a veces depende del tiempo Si cerramos a las 2 de la mañana Abrimos a las 11 de la tarde, de la mañana Así es 12 de la mañana Muy bien, amigo Domingo ¿Algo más que quieras aportar video o sería todo? Por el momento, yo creo que más gente que viene a comprar A pasear para ver qué cosas bonitas que tenemos aquí Somos de corazón de esa feria Porque la feria es una feria que lleva el conocimiento de todo mundo Todas razas Es un gran lugar donde la gente puede compartir con todos Bienvenido a todos, por favor Vengas directamente aquí en ese puesto La entrada, la entrada principal Nada más caminarles más poquitas acá arriba De la mano izquierda Y ya aquí luego, luego se encontrarnos Pues ya llegaron chicos Como saben, aquí estamos en el negocio Domingo Para que vengan aquí todos los visitantes a comprarle algo Está en la entrada principal, mano izquierda Para que ustedes vengan aquí con mi compita Y sean bienvenidos a esta feria 2022 Y los ayudan un poquito más Gracias Gracias Yo creo que a las niñas les gusta eso Aquí luego la contraria Familia, nomás quiero que vean esta chulada de jardín Como lo dejaron Está bien precioso Vean nomás como dejaron este jardín Este año Para que se puedan sentar con toda su familia un ratito Y puedan descansar de todo el recorrido Que se puede dar aquí en la feria de Colima Ya que la neta es bien largo el recorrido Bien largo, bien cansado Y más cuando hay mucha gente Porque pues vas caminando despacio Las promociones y por supuesto Nuestro delicioso sabor El sabor que solamente aquí puedes disfrutar No, yo quiero hacer es que no se puede dar aquí en la feria de Colima Para que se puede dar aquí en la feria de Colima También se pueden dar aquí en el café Para que se puede dar aquí en la feria de Audi Y vamos a ver aquí en la feria de Colima Hola, muy buenas noches Mi nombre es Adrián Ya tenemos bastantes años Aquí en la Feria de Colima Estamos en la entrada principal Y pues si pueden ver Aquí lo que pueden ver Tenemos mucha variedad de gomitas, pistaches, nueces Camote Cocadas, rompopes Y pues muchas más cosas más Igual tenemos garapiñados A que vengan y prueben aquí Nosotros somos del estado de Hidalgo Dulanchingo Hidalgo Y tenemos Diez años viniendo a esta feria Como pueden ver Pues está chiquito el puesto Pero pues ahí vamos Para que se den una vuelta Y vengan a probar nuestros ricos garapiñados Mujeres Ahí va el mujeriego Tenga mucho cuidado con ese mujeriego Que ahí va Este era el mujeriego Que andaba enamorando a las mujeres Se hizo pasar por el gavilán Enamorando a las mujeres Pero le pasa una cosa Le se dio el tiro por la culata Porque se le ocurrió enamorar A una mujer por internet Y sus amigos le dijeron Que sus padres eran muy ricos Y él se la creyó Y se fueron a enamorarla Con el tiempo le nació La primera hija Después las abandonó Pero se verá Usted La mujer le salió Muy linda Muy brava Muy canija Pero a lo que ella le dijo Al pobre mujeriego Le dijo que tendría trabajo Las comodidades Y él se la creyó Y aceptó Ella le contestó Que tendría el trabajo Las comodidades Pero atendió Solo requisito Casarse pero con ella Y él dijo que sí Le fueron al matrimonio Usted pensaría Que sería Que la mujer Lloraría Por felicidad Y no fue así El que lloraba Fue el mujeriego Porque ya no podía más Andar detrás de las mujeres Porque le cortaron Todas sus plumitas Grandar de mujeres Y no fue así Y no fue así Ese fue un hombre De Colima Que se andaba Divirtiendo Con las muchachas Y le salió El tiro Por la culata Se lo llevaron a casarse A huevo La mujer llevaba a su abuelita Y no a los papás Y él se la creyó Verá el siguiente Pedazo de la historia Ahora está Como es Chicle Se dejan Y se juntan Y viene La segunda hija De este pobre Mujeriego Él quería Chingar Y exprimir A la mujer Por interés Del dinero Y no fue así El chingado Y exprimido Fue el mujeriego Porque ya no puede más Andar detrás de las mujeres Ahora tiene que mantener Está Porque el perro Sin dinero En el bolsillo Porque ya no puede más Andar de enamorado Porque le cortaron Todas sus plumitas Grandas de mujeriego Habrá Yo les digo A todos Aquellos mujeriegos Que deben de tener Mucho cuidado Y andar de enamorado Atrás de las mujeres Porque les puede pasar Lo mismo que a este pobre mujeriego Que les salga el tiro Por la culata Grandas de mujeriego Mi nombre es Hermenegildo Reyes Vengo de la ciudad de Oaxaca Vendiendo y promocionando La artesanía de allá de Oaxaca Vendemos un poquito de todo Tenemos desde Blusas Camisas Colchas Rebozos Blusas económicas De muy buen precio Tenemos blusas tejidas en telar Bordados a mano Manga corta Manga larga Tenemos desde las tallas Desde las tallas chica Mediana Grande Y extra grande Y hasta unas tallas más grandes Les mejoramos el costo Y a muy buen precio Famila Pues miren El día de hoy vamos a entrar Donde venden los trastes Donde venden las cobijas Como saben todos los años No pueden faltar Y acompáñenme en este recorrido ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Denle 50 A la una 50 A las dos Sonríen todos que nos están tenrizando Acérquense 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 Sonríen todos Estamos saliendo en la tele Vámonos ellos 50 Un saludo a la tele Un saludo a la tele Todos estamos saliendo en la tele Saludo a toda la gente de Colima Señor De veras Es un placer De veras ¿Qué es la prensa? ¿Qué es la prensa? ¿Qué es la prensa? Enséñale porque estamos en las redes sociales Mire señor Ahí está la caralí ¿Eh? Ay para que te pongas nervioso Para que te pongas nervioso en la tele Porque ahora sí Estamos en todas las redes sociales La Carelli Ruiz Está dando de qué hablar aquí en Colima Todos los muchachos Casados y solteros Quieren con la Carelli Qué bárbaro señor Le doy ese Hay unos que no porque son Bueno para que te cuento Le doy ese Y le doy otro Señor Todo el paquete con la Carelli 1500 no Señor Deme 500 pesos Ahí te paga Manuel Para que la gente vea Dame otro Sale señor Dame los bitres Sale Le doy ese Y mire Tenemos la novedad patrón Tenemos la novedad Invitamos A todo el pueblo de Colima Para que se venga señor A las ofertas A los remates Oiga usted para que venga Y compre mercancías Oiga usted de calidad Y de novedad señor Hay temas señor Por el paquete La novedad patrón M100 pesos Rápido Sale señor Oiga usted que está grabando Para la televisión M100 pesos todo El paquete lo quiere más Se lo mando 100 pesos todo El fuego ahora que más Sale señor Porque si no lo guardo Los puestos de su mesa Anuncian la media serio El día de hoy Estamos dando barato Ahora sale Ya estamos dando todo A dictado el precio El hora sale Le doy ese M100 a la una Si el peso ya no O lo guardo No quito pesos Aluminio Aluminio grueso Este paquete Este paquete rompió ventas Recoge ventas En la feria De Tecomán Lázaro Cárdenas De Tec Todo por allá Lo vendimos hasta mil pesos Hoy no me pague Niguo Fíjese bien Todo lo que va a llevar Págueme Págueme 900 Y si me paga 900 Fíjese bien Todo lo que va a llevar Amigazo Fíjese bien 900 Échale uno O tu 900 Ese 900 Otro 900 Señores Sira que van de paso Pónganse bien a la busada Y le vamos a vender Unas almohaditas de estas De las que vendimos Y marcamos Los días pasados Hasta el precio De 50 Bueno así las venden Normalmente Pero bueno Ahorita como Familia pues ya salimos De acá de la venta De los trastes Y de la venta De las cobijas De las almohadas Como saben Este año trajeron A la Carrele Ruiz En la cobija Como lo pudieron ver Y ya estuvo bien épico Y estuvo bien chistoso Y me abalón Acompáñemos a más pasillos De la promoción señores Y señores Así que van de paso Ahora aquí Me espera Como nunca puede faltar El tiro Con las plumas La neta yo siempre he jugado Y nunca me he sacado nada Literalmente Pero pues es muy épico Todo este tipo de cosas Y pues le vamos a grabar Un poquito de aquí Para que vean Como de la feira 2022 De todos los santos De la gente Que quiera De la gente De la gente De la gente De la promoción señores Señores y señores Que van de paso Le vamos a vender Le vamos a rematar A continuación Mira De la promoción Otra cosa Y para decirle Tónganse bien a la musada De lo que hago De lo que se llama Que tiene Que va a ir Estoy feliz para que gané esto Compa como la ve Cierro pariente Vámonos Ay familia Pues ahorita vamos a entrar A la expo ganadera Todos los años se pone Y pues como saben Puedes tocarlas Pero teniendo mucho cuidado Ya que pues no sabes Cómo va a reaccionar Cada una de ellas Y pues como estas Se dejan mancita Y pues están chuladas La neta están chuladas Son unas preciosuras Que lo que trae La feira de Colima Nos encontramos En el área de los cerditos Están chuladas Miren nomás Ya que hay diferentes tamaños Chiquitos Grandes Ya se enojan Y pues familia Así nos despedimos Del área del ganado Como saben Ya les dejamos Un poquito del video La neta están bien chulas Bien preciosas Y pues Vénganse aquí A la feira de Colima 2022 Para que puedan disfrutar Todo esto Lo que hay a mi alrededor El auditor El auditor El auditor ¡Suscríbete al canal! 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 La ciudad de México familia esta es la sala de juegos como ven hay un poco de gente porque ya son alrededor de las 12 de la noche quisimos grabar un poco tarde para poderles mostrar un poco de lo que hay aquí en la feria de colima 2022 vamos a ver quién gana ahí van avanzando los caballitos 8 y 7 7 y 8 6 y vamos a ver quién llegará primero échale 6, échale 6, échale 6, échale 6, échale hasta Ribereschi porque ya va y les va a volver a ganar y les va a volver a ganar el 8 ya estamos en la parte final 7, 8, 6 7, 8, 6 entre ellos 12 entre ellos 12 está la rivalidad ¿qué pasa contigo 6? filas muchachos, filas, filas, filas porque ya estamos en la recta final mira nomás ya se emparejaron los 3 ¿quién llega eh? a caray, a caray el 7 el 6 o el 8 que cosa tan hermosa mira señores gana 6 6 gana el juego bueno nos encontramos familia aquí donde están todas las reinas de la feria de los años pasados todo está volver a ver claro y se que la la y otra ¿Me quiero bailando? ¡Suscríbete al canal! 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 Es imposible grabar la feria completa en pocas horas Bueno, en pocos minutos más que nada Y pues le vamos a dejar este video De lo que más o menos alcanzamos a ver Para que lo puedan disfrutar No olviden dejar su like, comenten y comparten con todos los amigos Y nos vemos en un próximo video